¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 En el aire Como este, lo damos el tres Yo, mira De Lagos Level me habla de los dinamitos Antes que tú podía ir Blon Podía ir Vene Podía ir Mister Ego O ese que está en el micro Podía ir Capo Podía ir ese niño chico Delante tuya hay como cien mil Así que no te ponga triste aquí Y además si antes de una batalla de mierda Bobita y tiembla Que Cristiano en una inspección de Hacienda ¿Cómo ibas a venir tú? Y hay una cosa, lo voy a matar Nos van a ganar Nos van a ganar A ti seguro que no Porque ni fuiste a participar Esa es la primera Manos arriba de la sala entera Mientras yo estaba disputando el mundial Él estaba entrenando Pa' hacer doble tempo sin respirar Yeah Escúchame rima Toda la gente levanta la mano Normal soñamos la rima He aguantado sin respirar Cuatro frases seguidas Eso te va a servir Pa' mucho en la vida Yeah Vente a llorar Última En verdad lo voy a destrozar Hermano Sí Tienes mucho level Pero mundial Ni hoy Ni ayer Ni el año que viene Yeah Se la da el maestro Tienes mucho en tres Hola Chuty Enhorabuena por lo de antes loco ¿No cree que el zarco se ha subido un poco? Te ha ganado una nacional Que no es pa' tanto loco Imagínate cómo se comportaría Si tuviera lo que nosotros ¿Cómo? Esa es la primera diario Cuando has dejado el micro Voy a diario Me creeré que eres de barrio Cuando lo que le hiciste a Force Se lo repitas a loco este pario A chupar la maricón Por eso rapeando en las improvisaciones Le haces bullying al forte brother Esto es Málaga Y aquí abusamos de los abusoles ¡Dítelo! Te vas a morir Te pego un palizón sobre el sí No decías que eres buena persona Atrás de Buena persona Si bastante lo demostraste Que sueno heavy Mala persona que Meterse con el débil Anda paleto Hazle lo mismo Uno de tu tamaño Y las calles te darán su respeto Vaya palizón Último Por eso es una cosa Que te voy a partir Yo soy callejero Y lo sabes por aquí Por eso me callo Y no lo tengo que repetir Oh, shit. Tú eres un parguela, me siento una zapata Entre la nueva escuela, toda la vida caminando Entre modas pasajeras, dale espera Eso ha sido un frazón, por eso sabes que es la clave La improvisación, nene, que me iba a ganar el Bennett Las modas dudan dos años, las leyendas se mantienen Así te lo digo, por eso no puede ninguna conmigo Si yo tengo demasiado estilo, puedo invitarte sin tener contenido Yo rapeo con mil formas más distintas las que tienes tú en la vida Pero claro, eres el nuevo, hermano Pero el plástico del juego se quita tarde o temprano Así que vamos, vaya locurón Así que yo me las pensaba en este patrón Yo no me las pienso, compañero Pero para rapear conmigo, por favor, quítate la gorra de camionero ¡Bien! ¡Suéltalo! Oh, yeah Oh, come on back, come on back Come on back, come on back Se los damos en tres Madre mía, camarada, no me para ¿Cuántas veces has ganado en el extranjero tú fuera en el habla hispana? En el extranjero nunca gana Un poco más y también pierde con la aduana Yo te lo explico, camarada Y no porque sea malo en el habla hispana Si estuvieras entrenando todas las semanas sería buen freestyler Ah, no, pero tienes marihuana Es un palizón mongolo Yo te jodo porque este es mi protocolo Bobo solo En serio, esto me representa No hace falta que te diga que tu liga es una... No, me callo ¿Cómo va el rollo? Lo mejor Estoy rapando y es un mongolo ¿Quién es más valiente? ¿El que le tira a todos? ¿O los que se juntan 20 para insultar a uno solo? Y es así, primo Te sientes fuerte con los amigos Si Chile es el país Más raperos amigo Entonces, ¿por qué coño solo hay un chileno vivo? Vete a la mierda, bro En serio tiene mi actitud O sea, me ponen en esta pelea Yo quería a Teo, a Kaiser No a la pata que cojea Otro que se mete con mi edad y actitud También te metes con la Red Bull Pero la Red Bull es como una tía buena Y sinceramente, bro, no es mi culpa que no te quiera Si quieres te lo explico Ven aquí con actitud Yo me siento aquí en la virtud Digamos que su novia es la Red Bull Mira, su novio, su exnovio Tú Se lo digo Estoy rapeando y es que no pueden conmigo En serio, tío, sabes que a mí no me para Si pa' subirte a la litera necesitas liana Me meto contigo, bro Porque ya lo sabes, bro Estoy metiendo un palizón en Barcelona Ponte traje en la última jornada, bro Y así el escenario parecería la tarta de una boda Vaya cabrón Que yo rapeo tranquilito en la improvisación A mí la verdad que Chuty me mola un montón Yo quería enfrentarme con él No contra su Funko Pop Así me va Tranquilito lo hago sobre la instrumental Ey, levántame las manos Yo soy un cabrón, un viejo Pero ¿Quién tiene más arte que yo? ¡Miremos! ¡Miremos! Gracias por ver el video.